Buenas noches. Comenzamos la rueda de prensa de la señora Montaña. Gracias. Hola, buenas noches, Filipe. Enhorabuena. Sí, sí, sí. Estamos contentos, satisfechos porque es un partido un poco importante para hacer un paso de más. Después el empate de Celta. Ganar cuatro puntos sobre seis es una buena dinámica que seguimos. Bueno, ha sido un partido muy trabajado y una victoria muy importante. Sobre todo un partido muy trabajado. Sí, no ha sido el mejor partido de la temporada, pero un partido serio. Y pienso que conseguimos nuestra victoria con paciencia, poco a poco, con un rigor defensivo también, porque no es siempre fácil. Lo sabemos de jugar once contra diez. Con paciencia conseguimos una buena victoria. Eso iba a comentarte, Filipe. A diferencia de otros días, con su prioridad numérica, el equipo ya ha tenido esa paciencia y ha aprovechado sus oportunidades y ha ganado con solvencia un equipo con diez y que a veces atragantaba la real estos equipos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pienso que memoramos un poco nuestra calidad de juego a once contra diez. Empezamos también a tener la costumbre durante las últimas semanas de jugar once contra diez. Y pienso que jugamos correctamente bien, con paciencia, ofensivamente y defensivamente también. Filipe, la baja de De La Vella te obligaba un poco a tener... Bueno, te obligaba, no. Había que poner otro jugador ahí. Ha jugado José Ángel, ¿cómo lo has visto en esa posición de lateral que normalmente no juega ahí? Bien, como el resto del equipo, muy concentrado. Es verdad, su calidad ofensiva ha pedido cuidar el equipo, sobre todo ofensivamente, porque tiene la calidad para apoyar nuestros atacantes, pero un partido serio como el resto de los jugadores del equipo. ¿Puedes preguntar? ¿Caste? Y es una victoria importante que nos ameña a 33 puntos, que es un buen chiffre. Es un poco la evolución que vos suivez durante los 18 meses que vosotros aquí. Es un trabajo continuo. Y ya los frutos, ¿no? Sí, espero que no es terminado, que continuaremos a mejorar, pero es verdad que hay una satisfacción sobre la regularidad del juego de la equipa desde hace varios meses. Y los jugadores continúen a mantener la misma idea de juego y con su carrera también. Felipe Caparrós ha quejado amargamente de la disparidad del criterio arbitral con las manos, refiriéndose a una de las últimas jugadas de la primera parte con una acción de José Ángel. ¿Cómo ha visto la jugada de la expulsión de Márquez y las dos acciones de José Ángel? Entiendo bien la reacción del entrenador de Mallorca porque siempre es difícil jugar con 10 después de minutos del inicio del partido. Porque para mí no es fácil decir. Sobre todo no puedo influir sobre la decisión del árbitro. Eso así, pienso que es duro para Mallorca, pero lo sabemos, el año pasado también jugamos con 10 muchas veces, con pequeñas faltas, pero hay la regla. Como la tarjeta amarilla que ha recibido Cote con una mano también, es un poco el mismo tipo de gesto. Pero para mí es difícil de hablar y sobre todo de influir sobre el árbitro. Es difícil para mí de influir sobre mi equipo. Tengo suficiente trabajo para no preocuparme del árbitro y del arbitraje. ¿Listo? Muy bien, gracias Juan. Gracias. Gracias. Gracias.